Les cuento algo, exactamente siendo sinceros con ustedes, solo me falta una teoría y los errores de la película de un gran dinosaurio, pero este video lo he tenido en la mente desde hace mucho tiempo, y estaba en duda en hacerlo o no, pero en fin, mejor me decidí en hacerlo, básicamente lo que verás ahora en este video, es hacerlo en una película pasada, la cual es Monster University, y estaba muy escondido, y los que tienen una buena vista lo encontraron, y si no lo sabes, te gustará, y si lo sabes, también te gustará, pero ya lo sabes, en fin, como siempre lo hago, mira la escena y encuéntralo. Por supuesto, este fue uno de los más fáciles de encontrar, y se me hizo extraño en no ponerlo con los demás easter eggs de la película, si no lo has visto te dejo el link en la descripción de este video. Por supuesto, soy humano, cualquiera puede cometer errores, pero en fin, solo te diré que esto me ayuda a crear una teoría futurista de Pixar, que les estaré en un próximo video cuando la termine, regálame un like si el video te ha gustado, compártela con todo el mundo, sígueme en mis redes sociales y suscríbete a este canal por más, nos vemos hasta la próxima.